El sistema, y voy a hablar eso con la gente de IDEA, y ustedes les voy a dar una pequeña lecturita o alguna cosa que ustedes me tienen que hacer comentarnos. Por favor, tiene que ser participativo. No puede ser que solo hable el docente. Ustedes son profesionales y ustedes ya tienen una suficiente capacidad de crítica y de reflexión para que intercambie. Precisamente voy a hablar de la globalización. La otra cosa, que la primera cosa que hagamos el lunes, 8 de la noche, estoy insistiendo, vamos a hablar de la globalización. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la globalización. Y el martes les voy a dar otra cosa, y vamos a hablar, por ejemplo, del sistema regulatorio. Y tienen que, esa media hora les estoy dando, para que no argumenten y digan, no, es que no he leído, no he tenido tiempo, y tienen que hacer. Y la tercera, el miércoles, 8 de la noche, y contratos, y el jueves, y contratos para que tengan una participación. Vamos con la globalización. La globalización probablemente ha sido un factor determinante para que se dé el incremento del comercio. Pero no, no es el elemento, es dicho un factor determinante, pero no he dicho el único factor. ¿Por qué? Porque ya durante lo que es la revolución industrial, se da una primera etapa de una apertura de globalización. Es más, si ustedes han leído a Thomas Freeman, en el libro La Tierra es plana, dice que la primera gran globalización o el achicamiento de la Tierra, se va a dar, él habla del achicamiento en forma metafórica, habla de que es en 1492 con el descubrimiento de América. Si ustedes se acuerdan, dice, y la Tierra se achicó. Y la segunda etapa es la revolución industrial. Y dice, y la Tierra se volvió más pequeña. Y con la caída del muro de Berlín, habla de que estamos en este momento en un idiste y la Tierra es diminuta. ¿Por qué? Porque hubieron unos factores más que los vamos a discutir entonces el lunes. Por favor, les voy a dar la lectura para que el lunes lo discutamos después de haber hablado esto, de que ustedes puedan digerir algunas ideas y generar sus propias ideas para entrar a una discusión de la globalización. Y les voy a dejar hasta tres o cuatro preguntas que me van a responder. Es parte de una evaluación que vamos a hacer. En ese sentido, la llegada de la globalización a este mundo no es algo nuevo. No fue a finales de los ochenta o principios de los noventa que llega la globalización. Ya se dio. Y la primera gran etapa de verdad que se da es de la revolución industrial hasta, hasta 1913 o 14, cuando empieza la primera guerra mundial. Lamentablemente las guerras nos vuelven nacionalistas. Hay gente, y hoy día sí esa discusión con algunos colegas de Cancillería, que les gusta o enarmolan la palabra nacionalismo. Y estoy adelantando, ese va a ser otro tema que les voy a mandar. Este, un análisis post-COVID. Les voy a mandar unas dos o tres lecturas chiquititas, que no les va a robar más de quince o veinte minutos, pero quiero que en esos treinta minutos que nos estamos dando, ustedes preparen una respuesta o una ponencia. Este, en ese sentido, este, se habla mucho de gente que es nacionalista y gente que es internacionalista. En realidad, yo me considero un internacionalista. Y a veces la gente dice, ¿cómo este tipo no es nacionalista? En realidad, no es que sea nacionalista. Sí, me identifico como un internacionalista, pero entonces no amas a tu país. Lo amo profundamente, ya que hay una diferencia categórica ostensible. Yo soy patriota, no soy nacionalista, porque el nacionalismo es creer que tu país es el ombligo del mundo, que tu cultura es la mejor, que tú tienes la mejor producción, que tienes el mejor, la mejor comida, y bla, 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 bla. Y parece que te miras a tu ombligo y estás viendo el centro del mundo. Y eso no es así. Y lamentablemente en Bolivia nos hemos manejado, nos manejamos, y espero que no nos sigamos manejando, que creemos que el epicentro del mundo está en la Plaza Murillo, y si no está en la Plaza Murillo, está en Equipetrol, en Santa Cruz. Y eso no es así. Somos un país periférico, pequeño, con una economía muy limitada, y por lo tanto tenemos que saber y asumir nuestro rol dentro del sistema internacional. Bueno, solamente quería marcar eso, porque la actualidad nos está enfrentando a una visión en la cual se habla de que los nuevos gobiernos post-COVID van a ser pro-globalizadores, es decir, van a seguir con la globalización, o se van a volver nacionalistas. He empezado con esta, con este comentario, que debería concluir intencionalmente, para que después de que hablemos de esto, ustedes piensen cuál es el proyecto, o el modelo, o el paradigma que se va a dar cuando concluya esta pandemia. Vean que los europeos ya se están empezando a regularizar. Entonces, yo creo que para Europa, para Estados Unidos, septiembre ya han salido de la pandemia. Probablemente nosotros entramos más tarde a la pandemia y no tenemos la infraestructura médica que tienen ellos, y lo que se habla es que Latinoamérica estaría saliendo de la pandemia entre diciembre y general. Así que tomémoslo así, relájense, y entonces es viernes y el cuerpo así lo pide. No, creo que hay que seguir relajándonos un poquito más. Volvamos. En ese sentido, cuando viene la Primera Guerra Mundial, los países se retrotraen, y entonces se habla de que hubo un retroceso en el comercio internacional. Nuevamente, viene la Segunda Guerra Mundial, y los países obviamente no se van a abrir, están en guerra, se van a retrotraer. Y es precisamente cuando se firma la Carta de San Francisco, y los tratados que se llaman de Bretton Woods, que ustedes conocen, que es el que implanta el nuevo orden económico internacional en 1945, que la economía se va a volver más abierta y más multilateral. Voy a hacer un antecedente que después lo voy a consolidar cuando hablemos de la Organización Mundial del Comercio. En ese sentido, la guerra ha acabado para los alemanes el 8 de junio de 1945. Y la guerra acaba para los japoneses el 7 de agosto de 1945 con Nagasaki. Pero, ¿por qué les he hecho este comentario? Pero la guerra está acabada cuando los norteamericanos ponen un pie en Normandía. Y por eso es que en 1944, miren, por eso he dicho que acaba la guerra el 8 de junio, en 1944, se van a reunir en Bretton Woods, New Hampshire, un estado norteamericano, los que van a delinear el nuevo orden económico internacional. Este nuevo orden económico internacional mal ha dado para muchos, este, cuestionado por una gran mayoría de la comunidad internacional, pero que yo no he visto que alguien haya tenido las agañas para proponer una reforma. ¿Qué es lo que va a salir de Bretton Woods en el nuevo orden económico internacional? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y en ese momento este es el nombre de la Organización Internacional del Comercio. La única que no sale es la Organización Internacional del Comercio y recién en 1995 vas a tener la Organización Mundial del Comercio. Ya voy a contarles cuando nos toque la OMC por qué es lo que pasó. Pero el Fondo Monetario, el Banco Mundial y en ese momento no hubo la Organización Internacional del Comercio, sino lo que hubo es el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Barreras o Tarifas al Comercio. Pero entonces, ese era el nuevo modelo, por eso se llama el nuevo orden económico internacional de los países occidentales, es decir, los que no estaban bajo la ejida o la órbita soviética o china. y paralelamente a ese nuevo orden económico internacional surge el nuevo orden político internacional con Naciones Unidas. Es un multilateralismo. El mundo se abre, se da cuenta que para mantener la paz y la seguridad internacional necesitan ser multilaterales, pero no solamente multilaterales. Estados Unidos en ese momento es consciente que no puede manejar solo el mundo y entonces necesita la participación de otros actores hasta antagónicos ideológicamente como es la Unión Soviética y la China. Por eso es que en este momento cuando está el COVID la gente dice falta un liderazgo, falta un liderazgo y en ese sentido dices pero ahí está pues tanto que la gente decía que Estados Unidos deje en libertad a los países, ahí está, se ha dado y la gente empieza a chillar que falta un liderazgo. Créanme y no es que yo sea pro gringo, pro chino o nada. Como todo en la vida necesitas tener alguien que te marque el camino. Solamente piensen esto, los 193 países miembros de Naciones Unidas en igualdad de condiciones ¿no se pondrían de acuerdo? Irán, Corea del Norte, Corea del Sur, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Jamaica, Cuba, ¿se pondrían de acuerdo? Es poco probable. Necesitas un liderazgo y si nos hemos hasteado o la realidad dice que Estados Unidos está dejando de ser el líder, necesita la emergencia de un nuevo liderazgo. Y aquí la pregunta que se da hoy, hoy 3 de julio del 2020 es ¿y quién se lidera? Entonces algunos antinorteaméricanos dirán, la China. entonces la pregunta es ¿y realmente la China está demostrando un liderazgo en este momento en el mundo? Entonces, no, no, la China no, Rusia. ¿Y Rusia está demostrando? Ah, no, 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 la Unión Europea con 27 países miembros es un líder y entonces hay entre el cuestionamiento de ver la carencia del liderazgo que está afectando a la comunidad internacional. Pero ahí está, mucha gente dijo, no, no, que Estados Unidos deje de ser el líder. Entonces, estamos viendo que no había sido tan fácil agarrar y decir, este, nos vamos a manejar. En este momento, sobre el tema del COVID, a nivel mundial, no hay un norte definido. No hay un norte definido y por eso es que vamos dando algunos tumbos retrocediendo y avanzando. Olvídense de la pandemia, del tema de la salud y qué viene después en el tema económico, qué viene en el comercio. ¿La China va a ser? ¿De verdad creen? ¿Va a ser Rusia? ¿De verdad creen? ¿Europa va a ser? ¿De verdad creen? Creo que necesitamos todavía Estados Unidos. De verdad. Porque es la economía más poderosa del mundo. ¿No? Creo que necesitamos y que he dicho todavía. No he dicho eternamente. Porque todo es cíclico. Tiene que transformarse. Pero yo no veo ese liderazgo. ¿Por qué he hecho este comentario? Y ahora entramos a la globalización. Porque en 1989, cuando se va a caer, hemos dicho que el 45 empiece el multilateralismo, aparecen estos organismos internacionales, cuando se va a caer el muro de Berlín y se cae el 9 de noviembre de 1989. Por eso es el 9-11 y juegan con el este, el 9-11 juegan con el 11-9. No es verdad que es la caída de las Torres Gemenas. ¿Saben? Tuve la fortuna, y esa es la verdad, de ser en ese momento, en 1989, un joven diplomático, era mi primer servicio, estaba en Washington y vi la caída del muro de Berlín y eso les he comentado ya, y estar con los ganadores. pero los norteamericanos y en realidad en ese momento las, los modelos políticos occidentales, lo que marcaron en ese momento no fue este, una victoria, si ustedes quieren, ideológica, si se dio, desapareció el socialismo, eso no lo puede negar nadie, se, en pocas palabras, se vetaron los partidos comunistas, ellos mismos, tuvieron que bajar la, como dicen los argentinos, bajar la persiana y desaparecer por un tiempo, socialistas sí, pero comunistas no había más, en este momento qué pocos partidos comunistas están emergiendo, pero en ese momento antes del 89 había el partido comunista francés, el italiano, el español, el alemán, o sea, tenía una gran presencia, ahora está emergiendo el partido comunista. entonces vuelvo a esta realidad, más que una victoria ideológica para el mundo, o sea, los occidentales vieron una victoria de un modelo económico, y cuál es ese modelo económico, libre mercado, y aquí hay otra diferencia, es que tú eres un neoliberal, no compañero, tienes que entender lo que es el neoliberalismo y lo que es la economía de mercado. No hay una ultranza en la economía de mercado, en cambio en el neoliberalismo puede haber un fundamentalismo de las políticas liberales de, este, de, en una sociedad, pero es un, es un, es un liberalismo ultranza, pero en cambio cuando tú crees en una economía de mercado, crees en, precisamente, un libre comercio, crees en, algunos aspectos que van a tener que ser regulados y por eso la materia se llama ¿qué? Aspectos jurídicos del comercio internacional, porque si fuera libre ya no necesitas regular nada, ya es libre, entonces la ley del cowboy, el dejar hacer y el dejar pasar y viva la pepa, y no es lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, la globalización llegó el 89, pero llegó el 89, ¿por qué? Y lo dice en el libro Frima, por eso les estoy dejando, para que vuelvan a leerlo, dice, porque hay 420 millones de nuevos consumidores, no te está diciendo 420 millones de tipos que creen en la democracia o que son liberales, ni que dejaron de ser comunistas, te está hablando de mercado y te dice 420 millones de consumidores. Hay factores que se van a unir para que se presente esta situación y uno de ellos es precisamente la tecnología, la tecnología en información y la comunicación. Si no hubiera habido esa revolución, si no hubiera habido esa revolución tecnológica, probablemente no hubiéramos podido ver esa dramática transformación que la hemos vivido, porque es cierto, ustedes y yo la hemos vivido, la hemos vivido, esa transformación donde hay un mayor flujo de comercio, de bienes, servicios y propiedades. el cual crece a una velocidad increíble, pero no solamente necesita hacer ya pues acuerdos de tipo físico, aparece, gracias a las TICs, que aparece el comercio electrónico, aparece el internet, aparece lo que son las páginas web, aparece el e-commerce, aparecen las firmas electrónicas, los contratos electrónicos, entonces eso va a favorecer para que exista un mayor aceleramiento de una internacionalización. Miren que no he querido usar todavía la palabra globalización. ¿Por qué? Porque aquí hay un conflicto, los norteamericanos hablan de la globalización y manejan el término globalización. Los europeos y en este caso los franceses que siempre han cuestionado al idioma inglés porque fue el que sustituyó al francés, dicen no, no se ha dado una globalización, lo que se ha dado es una internacionalización o una mayor internacionalización. No importa lo que haya sido, es lo que lo estamos viendo. Y en ese sentido, al principio yo me acuerdo que les estoy hablando de la consolidación de la globalización en 93, 94, yo hice la maestría en la Academia Diplomática en Londres en 1997, 98. Entonces se hablaba muchísimo de la globalización. Unos libros que están aquí en mi espalda, ahí dicen Globalization, que son libros que traje de Londres en ese momento. Entonces, cuando hablábamos, ahí se señalaba de que había una single village o una aldea única. la aldea global. La aldea, en pocas palabras, era que toda la comunidad o toda la sociedad internacional era un mercado único. ¿Quiénes se aprovecharon de eso? Las transnacionales de las que hemos hablado ayer. Y en ese sentido, los países van a ceder al empuje de ese comercio o ese desarrollo tan fuerte que se está dando. Pero, la globalización, vamos, empieza a favorecer particularmente al desarrollo del comercio. Otros me dirán, no, no, no es necesariamente comercio, si no tiene otros aspectos. Sí, pero el pivot para la globalización fue el comercio. ¿Qué es lo que se generó? Lo que estaban manejando en ese momento. la caída del muro de Berlín no solamente fue una caída ideológica, sino que fue una caída de barreras comerciales. ¿Por qué aparece, si ya les dije que fracasa en 1945 la Organización Internacional de Comercio y en 1995, el primero de enero, aparece la Organización Mundial de Comercio? Porque era necesaria, ya necesitabas, precisamente porque la globalización había empezado a darse de una manera pero absolutamente contundente en el mundo. ¿Por qué les hablé de la experiencia del estudio que estaba haciendo en Londres? Porque en ese momento todavía, me acuerdo que había gente que se resistía a reconocer a la globalización y uno de ellos era mi tutor. ¿Y saben qué? Este mi tutor se llama Charles Chatterjee y fue asesor legal del exsecretario de Naciones Unidas Boutros Boutros-Gal. Imagínense la fortuna que yo tuve de tener un tutor de tesis ese tipo. Un tipo que había sido el asesor legal del secretario general de Naciones Unidas. Una delicia. Y el tipo era un hombre de izquierda, de una izquierda nacional. A él le gustaba mucho hablar de la izquierda argelina, de la izquierda hindú, de la izquierda pakistaní. ¿Me acuerdo? Y se negaba. Pero después cuando pasaron los años, recuerden que estudié con él dos años, al final aceptó y dijo globalización sí, pero no bajo estas condiciones. ¿Qué significaba ello? Que hasta los sectores de izquierda reconocieron que el mercado había empezado a arrasar. Fue tan grande el entusiasmo de que se pensaba y escriben autores como Francis Fukuyama, es un norteamericano, es un diplomático que vive, ya debe estar jubilado ahora, escribe un libro que se llama El fin de la civilización. ¿Y por qué se llama El fin de la civilización? Porque él plantea en ese momento, le está hablando del 89-90, él dice aquí la civilización occidental, la economía de mercado, las democracias desde el punto de vista occidental y el respeto a los derechos humanos, son los cuatro paradigmas que van a manejar al mundo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Si ustedes se fijan, qué poco le duró ello. ¿Por qué? Porque además dice solamente hay un mundo, este mundo es unipolar en el sentido militar y se puede volver acabado el bipolarismo y como va a ser unipolar, Estados Unidos es el gran ganador, él va a marcar las pautas y entonces la cultura occidental, la economía de mercado, la democracia occidental y la visión de los derechos humanos occidentales va a ser la que va a manejar el mundo. Está bien, eso le duró hasta 1993. Cuando viene la guerra de los Balcanes se acabó la historia porque aparecieron nuevos actores. Pero esa es otra historia. Pero ya está la globalización. Pero no fue como él pensó porque lo que hubo fue algo más interesante. Se presentaron en pocas palabras un enganche entre la cultura occidental y la cultura del extremo oriente. Los chinos entendieron el modelo, los japoneses y coreanos ya entendieron antes el modelo y entonces lo que se dio fue una globalización que es la que estamos viendo en este momento. Si ustedes se fijan e insistir en decir en el extremo oriente, no entró el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay un libro de un señor que se llama Huntington que se llama The Clash of Civilizations o el choque de las civilizaciones. Y ahí Huntington escribe maravillosamente es un libro de 1997 que escribe y dice que nunca los árabes van a ser globalizadores por su civilización. y saben cómo termina ese libro y dice que va a haber grandes atentados terroristas del mundo oriental o del Medio Oriente hacia el mundo occidental. Cabalito, las Torres Gemelas. Y si ustedes se fijan en este momento cuál es el conflicto que tenemos para o el conflicto que ha enfrentado la globalización son precisamente países del Medio Oriente. Afganistán, este, un país complicado, fíjense lo que pasa en Siria, fíjense lo que pasó en Irak, claro que los americanos tuvieron mucha culpa de lo que pasó en Irak. Por lo tanto, la globalización es un proceso de internacionalización, pero es una internacionalización de varios factores, pero los más importantes son el comercial, el industrial y el financiero, todos económicos. Después me dirás, pero no, los culturales, claro, van a venir posteriormente. Por ejemplo, factores culturales, ¿cómo se visten ustedes? ¿Cómo nos vestimos? Y si nosotros fuéramos como estamos vestidos, occidentalizados, y no abriéramos la boca en Miami, no sabrían si eres boliviano, guatemalteco o mexicano. ¿No es verdad? Porque estamos estandarizados. Estandarizados. En ese sentido, entra la segunda etapa, que es una cosa que llama un autor, y es la primera vez que lo estoy dando en esta clase, que se llama Joseph Nye. Nye es N-Y-E. Voy a hacer una pizarrita, espéreme un cachito, pero voy a seguir mientras tanto con el tema. Joseph Nye es el, habla de lo que hay un poder este, duro y un poder blando, y dice que los países, las hegemonías, él no habla de imperialismos. Este, yo estoy plenamente de acuerdo con él. Yo también creo en las hegemonías. Y entonces Joseph Nye indica y manifiesta que no, Estados Unidos no es un imperialismo. El último imperialismo, dice Joseph Nye, ha sido este, el Reino Unido. Otro día hablaríamos de eso. Lo que es Estados Unidos, dice, es una hegemonía. ¿Por qué? Porque dice, este, hay un, ¿qué se llama? Dice, hay un, una presencia fuerte, hay una tendencia que la va a manejar Estados Unidos, pero es una tendencia, no es absoluta. Y entonces, ahí se apoya para hablar de que el último gran imperio fue el, este, el británico. Yo estoy de acuerdo, no voy a entrar a discutir eso en este momento porque nos llevaría mucho tiempo. Pero, déjeme terminar de escribir esta cosita y les voy a mostrar y por qué es tan interesante hablar de ello. Listo. Joseph Knight para, es mi héroe dentro de lo que es la política exterior. Tengo muchos héroes. Yo escucho a, a, a políticos y cosas así en, en Bolivia y en el mundo que no tienen héroes. Yo tengo muchísimos. Y este caballero es uno de mis héroes. ¿Y por qué Joseph Knight es uno de mis héroes? Porque es un tipo que debe andar por los 80 o 78 años. Si ustedes ven sus videos y si quieren se los puedo mandar si ustedes me piden y les voy a hacer leer porque lo que me pidan es para que lean no es para que guarden. Entonces, Joseph Knight es un tipo que es una, una memoria, es un viviente porque el tipo ha visto, estamos hablando de los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que debe tener Knight. Y entonces, lo que Knight ha visto es, o le han contado, tenía 5 años, el desarrollo de la posguerra, ha visto la guerra de Corea, ha visto la guerra de Vietnam, ha visto la caída del muro de Berlín, ha visto todo lo que en este momento estamos viendo nosotros, el COVID, etcétera, etcétera. Para Joseph Knight los estados deben usar esto, el Smart Power. ¿Y qué significa el Smart Power? Es el poder inteligente y dice, es la conjunción de lo que es el Soft Power y lo que es el Hard Power. ¿Qué es el Hard Power? Es el poder duro que tiene un estado, armas, cohetes, ejército, su capacidad coercitiva. ¿Y por qué he tocado a Nine en este momento? Por este tema, por el Soft Power. ¿Y vale la pena marcar el Soft Power? ¿Por qué? Y ahora les voy a señalar, porque el Soft Power no son armas, no son, ¿qué se llama? No son, no es un grupo de soldados, no es un grupo que la palabra exacta es de ejércitos que van a estar yendo a dominar a una sociedad. En este caso, lo que se está o lo que está manejando Nine es la fuerza que tiene un estado a través de su cultura y eso sí ha influido para la globalización. Solamente recuerdo una palabra que se habla mucho en Bolivia, alienación. Y dicen, es que nos han alienado culturalmente. Sí, pero no te va a alienar un estado con sus soldados ni sus políticos. Te va a alienar un estado con las cosas o el producto de su propia cultura. Ejemplo, los jeans. Ejemplo, el fast food. Ejemplo, la música rock o la música pop. Ejemplo, ¿qué otra cosa más que nos marca la tendencia con los occidentales? El idioma inglés. ¿Por qué el idioma inglés? Porque él es el que se empezó a manejar. No porque los norteamericanos se han dicho, vamos a imponer el idioma inglés. La realidad comercial te obliga a hablar inglés. y si ustedes se fijan, los chinos y los rusos y los árabes tienen que hablar inglés. y el soft power es el producto de una, es el producto cultural de una sociedad. Por lo tanto, cuando habla Nain, es muy interesante leerlo a Nain, es un gran pensador y entonces Nain dice, ha fracasado o aún fracasa el soft power chino. ¿Por qué? Porque algo de la cultura china realmente nos ha pegado en masa y la respuesta es no. No. Y en cambio, si te ha pegado ese soft power o ese poder liviano que te lo han dado los occidentales, no me digan que no les gusta muchas cosas del confort occidental. Muchas cosas. Y entonces, y una de ellas, incluso el soft power, la tecnología. Porque yo veo tipos de izquierda que hablan horriblemente contra las economías o los modelos occidentales y los veo agarrando un iPhone o tienen un avión francés y no tienen un avión chino o tienen, menos van a tener un avión coreano porque deben tener miedo que se caigan o coreano, no es verdad. Y entonces dices, vaya, vaya, vaya. Qué maravillosos tipos. O sea, tiene una contradicción hasta en su pensamiento, pero parece que les gusta mucho de la tecnología occidental cuando le están criticando. En ese sentido, pues no estoy defendiendo al occidente, sino estoy poniendo algo factual. La globalización se la dio inicialmente la cultura occidental. La China se ha tenido que acoplar para ella, Japón, Corea del Sur se han tenido que acoplar. Son de otra región. Pero si ustedes se fijan, se ponen corbatas, se ponen camisas, se ponen pilchas que son eminentemente occidentales. ¿Y quiénes? Los miembros del Partido Comunista Chino. Recuerden que Fidel Castro se ponía pilcha y uno de los más elegantes era quién? El comandante Charles. No es volverse un chabacano en vestimenta para ser izquierdista, eso les aseguro. Solamente vean al Comité Ejecutivo del Partido Comunista Chino. No es verdad. Sigamos con entonces esta internacionalización. A partir de esa internacionalización que dijimos primero era financiera, era industrial, era comercial, el mundo se ha globalizado. ¿Para bien o para mal? ¿Qué te trajo la globalización? Te incrementó la vinculación, la expansión y profundización de las distintas relaciones económicas, sociales y finalmente políticas. Esas creo que fueron las menos políticas. ¿Por qué? Porque en ningún momento desde la queda del muro de Berlín hemos visto que en el mundo todos hayan tenido democracias o modelos políticos como les hubiera gustado al occidente. No es verdad. La parte política, los asiáticos y los del Medio Oriente la han mantenido de una manera muy distinta a la que hubieran soñado en la globalización los occidentales. Ahora bien, como todo, lo que te genera la globalización es oportunidades y amenazas. y en ese sentido obviamente va a haber una primera gran oportunidad. ¿Cuál es esa gran oportunidad que te va a dar? Es que te plantea mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales. Primer gran punto. Ya sé, van a saltar y van a decir pues que yo no tengo las condiciones de poder meter un producto al mercado norteamericano. Y le preguntas ¿Cómo qué? ¿Cómo la soya? como, no sé, el algodón, como la carne porque me pone trabas. ¿Y cómo eres competitivo con la cocaína? Buena pregunta, ¿no? Se darán cuenta que cuando quieres hacer algo bien y lo puedes hacer bien, el problema ya les he dicho que te tienes que segmentar y ser eficiente en el segmento que estás trabajando. Eso que quede claro, ustedes van a hacer comercio internacional. Si te dan un abanico de 1.500 productos y te dicen quiero que tú selecciones 20 productos para atacar el mercado por así decirlo alemán, tú tendrás que hacer un estudio muy profundo de lo que es el mercado alemán y deberás ver cuáles son las necesidades que tiene ese mercado alemán. Y me dirás sí, pero también ese mercado alemán hay una economía competitiva a la boliviana que es la peruana por así decir de emprendas de alpaca y yo ya no voy a competir. Hello, no te puedes tirar a la luna a la primera de cambio. Por lo tanto, tú puedes incluso pelear con un país que tiene una tradición en ello, pero tendrás que darle a tu producto algún tipo de particularidad. Ejemplo, ¿cómo les ganaron el mercado industrial automotriz a los japoneses a los americanos? Y les ganaron. Y después entran los coreanos y dicen, no, ya está, coreanos, alemanes, americanos y aparecen los chinos y los chinos empiezan a producir autos. ¿Cuántas marcas de autos chinos conoce ustedes en este momento en Bolivia? Como cuatro o cinco. ¿Y les va bien? Sí, les va bien. ¿Y les va bien a los japoneses? Sí, les va bien. ¿Y les va bien a los coreanos? Sí, les va bien. ¿Y les va bien a los alemanes? También. ¿Se dan cuenta? Mercado siempre va a haber. Cuando alguien dice, no, es que el mercado se ha saturado. ¿Cómo se puede haber saturado si tienes siete mil millones de consumidores? ¿Cómo se puede haber saturado? El problema es que no está sabiendo apuntar bien y eso te lo ha dado precisamente esa gran oportunidad. te la ha dado la globalización y me preguntarás y me dirás ¿pero por qué? Pero claro que te ha dado esa oportunidad de mejorar las condiciones de acceso a los mercados. Una, tienes la información ¿dónde? En esta cosa maravillosa que es la computadora y ahora en esta. No me vengas a decir que no tienes. Si hay una cosa que ha democratizado la globalización es la información y tú puedes estar sentado en cara a cara bloqueando y puedes estar viendo lo que dice Wall Street o lo que dice New York Times. ¿Acaso necesitas estar en Nueva York o acaso necesitas estar en Beijing para saber lo que es la demanda de esas sociedades? Esa es la maravilla de la globalización. ¿Te ha favorecido el acceso a mercados a través de qué? De la información. ¿Acaso necesito viajar a Berlín para ofrecer mi producto? Miren, en este momento estamos haciendo una teleconferencia y la podríamos hacer con un tipo en Berlín o en Estocolmo y podríamos estar ofreciéndole nuestros productos no por la pandemia sino por la facilidad que te ha dado la tecnología en la información y la comunicación. Y entonces ahí está bendita globalización. El gran problema es que no todos van a ganar. Ese es el gran problema. Y cuando hablamos de que no todos van a ganar obviamente los que se van a posicionar de mejor manera son los que tienen información tecnología y capital. empecé la clase de ayer diciendo que es una guerra. Esto no es una reunión de monjitas ursulinas que se van a cooperar. Esto es comercio. Y por lo tanto dicen, no, pero es que no le dan oportunidad a Bolivia. La pregunta es, ¿y por qué deberían darle? Y si tu país invierta en el pensamiento y nosotros fuéramos Corea del Sur y Corea del Sur tuviera la economía de Bolivia, tú le darías algún tipo de chances para que te quite el mercado o te quite un pedazo del mercado o se adueñe de un pedazo del mercado? No, piense. Y quiero que sean honestos con ustedes mismos. No me vengan a contar cuentos. Una cosa es que los políticos nos cuenten cuentos, pero esa es otra realidad. Una pregunta bien dura. Si Bolivia tuviera posibilidades de sacarle la mugre a Chile, ¿no lo harían? No me respondan. Ya tienen la respuesta. No me respondan. Por lo tanto, hay que sincerarse. Los políticos no se sinceran. Y por eso es que hablan tantas cosas que son, desde mi punto de vista, muchas de ellas demagógicas. Por lo tanto, llegó la globalización para quedarse. Y el que tiene la mayor información, la mayor tecnología, el mayor capital, obviamente va a ser el más eficiente para la movilidad de sus factores de capital. ¿Y qué significa sus factores de capital? Los que han estudiado economía saben. Tierra, en realidad ahora ya no se habla de tierra, sino puede ser una fábrica u otra. Capital, dinero, y la otra, mano de obra. Los tres factores. Y qué pasa en ese sentido. Miren cómo nos estamos chacrando y miren cómo parece que nos pegamos el tiro. No al pie, nos tiramos a la rodilla y creo que nos tiramos incluso aquí, a la columna vertebral para ser paraplégicos. Los profesores dicen, no, no deberíamos, hay que dar clases presenciales. Estás yendo contra lo que el mundo, estás yendo, remando contra la corriente, pero los tipos, meta, meta. Y cuando la economía se abre, nosotros una economía centralmente planificada. Y dices, ¿cuál es el despropósito? Si puedes aprovechar de esas oportunidades. ¿Por qué no las aprovechas? Ah, porque no puedo competir. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Porque deberías competir, no en todo, igual que en el atletismo, señores. ¿Acaso los africanos ganan en todo? Ah, pero en pruebas de fondo sí ganan. No es verdad. O los mexicanos. Hay que especializarse en algo. Hay que especializarse en algo. ¿Acaso todos son campeones de fútbol? No. Pero en cambio hay campeones de tenis, de básquet o en otras áreas. Hay que especializarse en lo que es bueno. ¿Bolivia es buena en algún deporte? Sí, señor. En el raquete. Y ahí está. Entonces no es que seamos una sociedad de perdedores. Pero si nos especializamos en algo, nos ve bastante bien. En otra cosa que nos va bien es en fútbol. En fútbol de salón nos va bastante bien. ¿No es verdad? Pero en el raquete somos potencia. Pero potencia mundial. ¿Y por qué no podemos ser potencia en este mercado mundial en algunos productos? No en todos. En algunos. Piensen. Te ha dado esa oportunidad la globalización. Miren cómo le ha ido a Jeff Bezos. ¿Ustedes conocen quién es Jeff Bezos? ¿Alguien me puede decir quién es Jeff Bezos? No, no lo conocen. ¿De verdad? Los voy a tener que despertar porque nadie me está respondiendo. No, doctor. No lo conocen. No lo conozco. ¿Alguien lo conoce? ¿A Jeff Bezos? ¿A Jeff Bezos? ¿No? Les voy a obligar a leer, pero de la buena lectura. ¿Quién es, por favor? ¿Nos puede comentar? Gabriel. He escuchado un poco, pero creo que es el hombre más rico, digamos. ¿Pero sabe cómo se ha hecho? Creo que es una plataforma, más o menos. No lo recuerdo muy bien. Jeff Bezos. ¿Alguien? Sí. Si no me equivoco, Jeff Bezos es el director de Amazon. Pasen, pasen. Es una plataforma de ventas. ¿De qué? De ventas donde se comercializa todo tipo de productos. El fundador. Jeff Bezos. 172 mil millones de dólares. ¿Está bien? Solamente 172 mil millones de dólares. Ese es el nombre más rico del mundo. Sí. Tiene Amazon. ¿Y qué es Amazon? Ventas online. Vendo libros, videos, te mando computadoras, lo que sea. Yo, te mando online. Aprovechó la oportunidad de la globalización. Si ustedes leen la historia de Jeff Bezos, en 1996, Jeff Bezos era un trabajador de una empresa de Wall Street. Y con su mujer que se ha separado, este tipo pensó y dijo, ¿y si nosotros empezáramos a hacer ventas online? Y su padre creo que fue y le dijo, ¿estás loco, hijo? Seguí trabajando ahí. Y su mujer lo bancó y miren que han llegado a ser 20 años después. 172 mil millones de dólares. Se lo ha comido a Bill Gates. Bill Gates creo que anda con 118 mil. aprovechó la oportunidad. Por lo tanto, la globalización, claro que te da oportunidades. ¿Acaso no le ha dado a Zuckerberg y Facebook? ¿Acaso no le ha dado a los que han creado Instagram? ¿Acaso no le ha dado a Windows? ¿Acaso no le ha dado a Cisco? ¿Acaso no le ha dado a Amazon? ¿Acaso no les ha dado oportunidades a otros tipos que no necesariamente deberían estar metidos en la cosa cibernética o virtual? Pero que han hecho negocios aprovechándose de todos los servicios. Insisto que tienen que leer el libro que les he dado de Thomas Freeman. Por lo tanto, cuando, sí, como en todas partes hay ganadores y perdedores y generalmente los ganadores siempre son en menor cantidad. o hay más ganadores que perdedores. Y entonces el mundo ¿por qué quiere tener más ganadores y menos perdedores? Ese es un sueño. Ese es un sueño. Y si vamos a hablar de economía es mucho más sueño porque la economía es absolutamente fría. Y por lo tanto la globalización te ha dado esas oportunidades pero tú no las has sabido aprovechar. ¿Puedes decir un boliviano? Sí, no las has sabido aprovechar porque no había educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es el problema de tu país. Ese es el problema de tu país. Ese no es el problema del mundo. Y quiero que sea así de fríos como les estoy hablando. Y ayer hablábamos de HalaSoft y cómo puede ser que una industria cochabambina que esté en Cala Cala, si conocen Cochabamba, esté en Cala Cala, esté dando software a Windows y por qué no les están dando empresas más poderosas o de naciones como Brasil, Argentina, Chile o Perú. Ah, porque se han segmentado y se han especializado. Espero que les haya llegado clarísimo el mensaje. Señores, aquí hay que segmentarse y hay que ser altamente eficiente en lo que hagas. No hay que abarcar mucho. No hay que abarcar mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué les va bien a los chapareños? Respóndeme. ¿Están especializados o no están especializados? Se especializan en la producción de coca, especialistas. Y no se meten ni a la marihuana ni a la amapola. Sí. ¿Está claro? Ellos saben cuál es el producto con el cual van a ser competentes. ¿Está? Clarísimo, ¿no? Piense. Lo mismo, traslápenlo a algún segmento de un producto que tenga Bolivia en el cual puede ser competitivo. por lo tanto, la globalización te va a contribuir significativamente ¿a qué? A poder ser mundial. Mundial. Pero tienes que subirte al tren y ser eficiente. Si no, el propio tren por su gravedad te va a botar al piso. La segunda cosa, a los países que se suben al tren les va a generar una importante cantidad de beneficios económicos y obviamente redicimiento político. ¿Cómo? En estos últimos años hemos visto que se han consolidado Corea del Sur, Singapur, este, ¿qué otros países hemos visto aquí en la región pero no había sido tan sólido? Ese Chile, pero que tiene una buena economía, tiene una buena economía, y vamos a Panamá, y vamos a otros países, que de verdad hace 30 años no eran lo que son ahora. Les voy a dar un dato más para que nos masquemos de rabia. En 1966 el Producto Interno Bruto de Corea del Sur era el mismo que tenía Bolivia. ¿Está claro? En este momento el ingreso per cápita de los coreanos anda por los 18 mil dólares y el ingreso per cápita de los bolivianos creo que más. Ahorita lo voy a buscar y el de los bolivianos no alcanza los 3 mil 600 dólares. Entonces, dense cuenta cómo puedes aprovechar de las oportunidades y en este caso de la globalización para poder sacar beneficio para poder sacar beneficio a favor de tu sociedad. ¿Alguien quiere bajar su speaker, por favor? Verónica, por favor. ingreso per cápita de Corea del Sur al 2018 31 mil dólares. 31 mil dólares. ¿Y saben cuál es el gran drama? Los latinoamericanos hablamos, no, nuestro drama, nuestra frustración. ni siquiera hemos tenido guerras. Corea del Sur ha tenido guerras, Vietnam ha tenido guerras, los europeos han tenido guerras. No es verdad, ni siquiera hemos tenido guerras. Algo raro está pasando. ¿Por qué no nos desarrollamos? No es gimotear, gimotear y gimotear. Deberíamos reflexionar y ver cómo podemos salir de esto. Por lo tanto, el proceso de globalización está absolutamente consolidado. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, les escucho. Hola, hola. Sí, les escucho, Marcelo. Ah, doctor, buenas noches, disculpe la intromisión, pero más que consulta, quisiera brindar una opinión respecto a lo que usted exponía. La que guste. Gracias. Bueno, considerando los conceptos que nos ha dado por globalización, creo que también es pertinente hacer un análisis de cómo es el desenvolvimiento de los países sudamericanos, en especial el de Bolivia. El país en el que habitamos es un país muy extractista que vive de recursos naturales y no así de industria. Cuando usted pone el ejemplo de Taiwán, cuando pone el ejemplo de Corea del Norte, la misma China, son países que si bien consumen petróleo, importan petróleo, el fuerte de estos países es justamente la producción, una producción masiva de diferentes productos que nosotros lo consumimos habitualmente. Tenemos desde, póngase desde el papel hasta fierro, como usted mencionaba, vehículos. Entonces, ellos van en otra óptica de producción que también tiene que estar, y es de conocimiento general, que está enlazado de los países, de los grandes países capitalistas, ¿no? Muchos de los países como Estados Unidos, Europa, en este caso Alemania, Italia, también sus industrias las han diversificado en China, justamente por el tema del costo de la mano de obra. China, siendo un país comunista, es uno de los países que más explota el régimen laboral, a diferencia de Bolivia, que es un país muy proteccionista del tema laboral que perjudica a las empresas. Hoy en día, las empresas tienen esta agonía porque lastimosamente, o sea, le digo lastimosamente desde el punto de vista privado, ¿no? El ámbito social es tan proteccionista que no deja liberarse, no deja desenvolverse al empresariado, ya que piensan que al generar las políticas sociales que se han ido implantando, que no están mal, obviamente, pero en la condición de inversión, en la condición de capital como tal, es un perjuicio para el empresario, porque muchos creen y desde instituciones públicas que por solamente abrir la cortina, como yo siempre digo, la cortina me refiero a la puerta de esa tienda, piensa que uno por el solamente hecho de abrir, empieza a generar lucro, lucro y emergen las obligaciones que se tienen. En el caso de países que son vecinos nuestros, hay exenciones tributarias también que permiten el flujo de capital, la inversión y el crecimiento. Entonces, el tema de la globalización creo que está en el marco de la visión que tienen los gobiernos o los estados, porque Bolivia ha tenido la oportunidad de sumarse a la globalización a través de los tratados de libre comercio, sin embargo, estos han sido rechazados sobre texto o tal vez es cierto, no sé, porque no formo parte de ese rubro, pero sobre texto de los transgénicos, ¿no? Es algo que era una condicionante de los acuerdos de libre comercio, para poder desarrollar el intercambio de mercancías. Hasta antes del 2006 había intercambio de mercancías con aranceles cero. Posterior al 2006 han habido políticas económicas mucho más sociales, restrictivas tal vez al desenvolvimiento empresarial privado, que ha limitado la expansión de estos productos a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, creo que el tema de la globalización es primero determinante que los países dejen de ser tan extractivos como el caso de Bolivia y se dediquen a hacer de la materia prima productos acabados. Y por otro lado, la globalización evidentemente se ha diversificado a consecuencia de los medios o de las redes sociales. Hoy, como usted señalaba, doctor, si uno no está involucrado en el internet, si no tiene una página comercial como Amazon, como estas que están haciéndole competencia. Alibaba, la China. Alibaba y otras, ¿no? Como usted señala, está muerto, pues, porque si no comercializas a través de estos servicios que aparte te generan una garantía de transferencia, porque creo que ese es el logro o el éxito de Amazon, de que uno puede comprar un producto y ese producto, no digo certificado en el tema de calidad, pero sí la certificación en el tema de entrega, que es lo más importante, evitar las estafas, como usted lo señalaba en clases anteriores. Entonces, creo que nuestro país y nosotros que creo la mayor parte estamos perfilando a tener una actividad privada de internación o de exportación, tienen no más que ponerse la mano al Estado y en el lugar del empresario privado, porque el empresariado privado, para generar, pongamos el ejemplo, mil bolivianos, realmente tienen que trabajar los mil bolivianos. y eso creo que todavía no se ha analizado desde ese punto de vista y lo que más se hace es extractar lo poco que se gana y deja o limita la posibilidad de seguir invirtiendo. Esa es una opinión que tengo respecto a la globalización, pero sobre todo en base a la realidad del Estado boliviano. Muchas gracias, señor Landa. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Sí, doctor Beymar Ceredra. Beymar, por favor. Sí, bueno, si bien un poco nos ha descrito muy bien las fortalezas de la globalización a nivel mundial, ¿no? Lógicamente, Latinoamérica no está aprovechando muy bien, digamos, de estas fortalezas que nos da la globalización, ¿no? ¿Y cuáles serían las debilidades más grandes que tiene en este caso la globalización a nivel mundial? Esa es mi duda. Beymar, yo veo cuatro cosas. Ustedes van a ser exportadores. Es verdad, están estudiando ahorita para ser exportadores, o sea, no exportadores, perdónenme, para ser comercio internacional. Porque el comercio vale la pena, tiene que ser de ida y vuelta. No es solamente exportar, exportar. Puedes importar y tienes hasta un equilibrio. Una balanza comercial equilibrada es buena. Una balanza con un demasiado superávit no es buena porque tú estás acumulado, acumulado y entonces los otros países no se están beneficiando y tú te vas a volver hasta un rival de ellos. Lo primero, y si ustedes quieren hacer una estrategia dentro del comercio internacional, léanlo a Michael Porter y la teoría de las ventajas competitivas. Michael Porter dice, así en chiquitito, cuatro cosas. Una, tu producto tiene que ser competitivo a nivel mundial. Pero, ¿cómo vas a saber que es competitivo a nivel mundial? Porque primero ha sido competitivo a nivel nacional. O sea, tu mercado local es el, si quieres, tu entrenamiento, tu sparring para poder salir a competir al exterior. Dos, una política de gobierno que apoye precisamente y fomente a que determinados sectores de la economía tengan que ser competitivos. Pero entonces ahí saltan y eso vemos en Bolivia. ay, pero están ayudando, por así decir, a los agroindustriales. ¿Por qué no nos ayudan a nosotros los productores de este, de papa orgánica o de madera este, rustic y demás cosas? Un sector tiene que ser, les voy a dar el ejemplo después en un minuto de este mes. La segunda, dice Porter, tu estado te tiene que apoyar porque sabe que eres competitivo. El tercero, la cadena de suministros, la cadena de proveedores o de suppliers que se llama para la elaboración final de tu producto que va a ser la estrella para la exportación, tiene que ser recontraeficiente. En ese sentido, imagínense si nosotros vamos a exportar prendas de alpaca y de pronto te fallan tus bordadores o te falla la calidad de la que te está haciendo los macramés, te fregó. O cuando tú dices necesito por así decir 10 mil tubitos de macramé para poner los que se llaman los flequitos a las prendas de alpaca que estoy exportando, 10 mil tubos pero de color vino y te dicen no, yo solamente tengo 3 mil, dejo de ser competitivo. ¿Quién te está afectando? Tu cadena de proveedores. Y la última, hemos hablado en este momento de 3 elementos, el Estado, tus proveedores, hemos dicho de tu mercado, tu mercado, no es verdad el mercado que tú tienes. Y el cuarto gran problema que tú tienes que enfrentar en ese sentido, ¿sabes cuál es? Es el encontrar un buen mercado. de pronto en este momento nosotros decimos, otra, tenemos unas prendas de alpaca y no sabes a quién le vas a vender. Si ese es el tema. Yo escucho y aquí hago una crítica los años también me han enseñado eso. Este dice, no, deberíamos tener agentes comerciales, etcétera, etcétera. ¿Saben qué yo haría Beymar? De verdad les digo. Pero me van a decir después, este está loco. Yo contrataría a unos 10 brokers a nivel mundial y decirles, te voy a pagar una recontra comisión, pero acomódame estos productos. Si finalmente no somos capos para poder encontrar mercado, dejemos a los capos para que encuentren mercado. Pero ahí viene el tema y te van a decir, ah, pero es que ellos se han quedado con más plata que nosotros. Están entendiendo, pero ellos se han quedado con más plata que nosotros. La primera consulta que le voy a hacer, pero tú no te hubieras quedado ni siquiera con ese poco de plata, sino vendías. Está claro. O sea, es más o menos como un perro del hortelano en ese sentido de agarrar y decir, ah, yo puedo vender, pero si yo no vendo, que nadie venda. Pero si te están dejando que tu producto entre al mercado, por lo menos necesitas un tiempo hasta que conozcan tu mercado, tu producto. Y eso te lo va a hacer un broker. En este momento creen que no hay un tipo en alguna parte del mundo que ahorita esté con su internet y digas, yo quiero vender chirimoya. Y el tipo te dice, está bien, pero te va a cobrar el 25% de la utilidad de la chirimoya. Y entonces dices, no, mucho, no, mucho, no te lo vendo. Ese es un comercio. Hemos dicho que es utilidad. Entonces, no van a ser de ricos tips que te digan, te lo voy a vender por rico tipo y yo voy a ganar solamente mi consumo de megas y de electricidad. Vamos, ese no es un comerciante. Entonces, vean cómo nos manejamos de una manera precaria. Yo de verdad les digo, llamaría a cinco o seis brokers en distintas regiones del mundo y les diría, quiero que me acomodes esto, esto, esto y esto. Y la comisión la hablamos después, pero me acomodo. A no vender, a no vender, pero cuando escuchamos eso viene la política y que dice, nos están explotando, se están quedando con la plusvalía, están explotando nuestras materias primas, pero si tú estás queriendo vender, yo no, yo no, yo no, me acuerdo, algún gobierno desde que tengo uso de razón y soy un cincuentón que no me ha dicho que le están explotando los recursos en Bolivia, pero acaso han conocido alguno que diga esto, 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 yo no voy a vender de Bolivia. Y miren cómo nos han dejado. El anterior gobierno que dijo, ¿se acuerdan cuando era oposición dijo, ni una molécula de gas a Chile, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la oposición, cuando le tocó ser gobierno, negoció, se acercó a Chile y le dijo gas por mar. Ah, bueno, ¿cómo cambiaron las circunstancias? Necesitabas plata y necesitabas una victoria política sobre el mar. ¿Y qué le dijo Chile? Se pasó el momento, porque la negociación del 2013 ya se pasó. Le dijo, no, gracias, ya tengo mis plantas de liquefactora y yo traigo del Caribe gas. Se le pasó el tren. Cuidado que se nos pase a nosotros también el tren, porque agarras y dices, ah, no, es que no voy a vender, no voy a vender, no voy a vender. Si ustedes se fijan, los productos tienen ciclos. En este momento creo que el gas y el petróleo están siendo desplazados por el litio. No es verdad, eso lo sabemos. y entonces, cuidado que nos hagamos los hermosos. Yo no digo que lo entregues, yo digo que tienes que hacer una recontra buena negociación. Eso estoy diciendo, una recontra buena negociación y entonces vas a poder sacar utilidad. Eso es lo maravilloso de la globalización. Ahora bien, les quiero mostrar, vamos a terminar esta clase y les voy a mostrar estas cosas que están aquí abajo. La globalización, la localización y el nacionalismo. Esa nueva palabra habrán visto que es nueva localización porque recién la están usando. La globalización es a nivel mundial, la localización es globalizarnos pero a niveles regionales o sectoriales. ¿Qué significa ello? Como han visto la mala experiencia que han tenido los, en este caso, los norteamericanos, los europeos, los japoneses, que se volvieron chinodependientes por ambiciosos, insisto, ayer dije, no sus estados, sus empresarios. Y ahí les demostré que cuando dicen estas empresas imperialistas, a esas empresas imperialistas perdonen que sea torpe. les vale madre su estado, se favorecen de su estado, pero, insisto, es una transnacional. ¿Ustedes creen que ama Estados Unidos o que ama al Reino Unido? No, ama a su empresa y sugerencia, lo que más le interesa no es que estizada la bandera norteamericana o italiana o británica, le interesa que cuando llegue la asamblea general de sus socios, él pueda decirle, tengo buenas noticias, hemos subido el 3% de nuestras utilidades, porque ahí a él le van a ratificar en el cargo y no que diga hemos perdido porque somos pro norteamericanos o somos pro japoneses, ahí lo van a sacar a patadas. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima tiene socios de distintos países y sinceramente, yo escucho las demagogias de aquí, no, que Bolivia, que Bolivia, y dónde está tu capitán y dónde te lo sacaste. El comerciante no tiene fronteras, señores, y el capital no tiene fronteras. Por algo eres comerciante, porque si empiezas a tener ese escrúpulo de decir, no, pero yo soy este paraguayo y me voy a quedar en el Paraguay porque amo el Paraguay, cuando te dicen anda e invierte en Brasil y vas a ganar tres veces, hello, ¿qué hacen? Otra vez respóndanse ustedes. Van a ver cómo se les acaba de rapidito el nacionalismo. Van a ver, porque es comercio y es otra cosa que vamos hasta una realidad nuestra. Si en este momento ustedes tienen un trabajo en el cual les están pagando, qué sé yo, cinco mil bolivianos y viene un tipo que les dice, ¿sabes qué? Hasta los futbolistas ven esto y te dice, oye, te pagan cinco mil. Yo, a partir del primero de agosto te puedo pagar ocho mil quinientos. ¿Se van a quedar en su trabajo? Vamos. ¿Por qué no nos sinceramos? ¿Por qué somos tan demagogos? Y a veces falsos. En agosto, a las ocho y treinta, me tienes tocando el timbre en esa oficina. ¿O no? Eso es cierto. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, ¿qué cuentos nos cuentan los políticos? La patria, esto, qué lo... La patria yo les voy a contar con un ejemplo británico y voy a volver a esto. ¿Saben? Yo he vivido cuatro años en Londres. Los británicos los odian a toda la monarquía. Dicen, son los ánganos que viven de nosotros. ¿Y saben cómo ayudan a la monarquía? Sin querer. Haciendo un trabajo eficiente. Y ahí está. Por eso su país es lo que es su país. Haciendo un trabajo eficiente. Por ellos. No dicen está haciendo eficiente porque la reina tenga más dinero. Por ellos. Su trabajo, su rendimiento hace una sociedad eficiente. ¿Ustedes creen que los tipos que están trabajando en Estados Unidos hablan por Trump o por Biden por ellos? ¿Y por qué la economía es tan poderosa? Por ellos. ¿Y ustedes de verdad creen que en este momento las empresas chinas en el corazón, en la interna, aman al Partido Comunista Chino o aman a su empresa para que crezca? Solamente fíjense en Huawei que dicen que es una empresa manejada por el Partido Comunista. Claro que tienen porque tienen este control. Pero al gerente de Huawei, yo estoy seguro que le interesa más el que dirán de ser el gerente más poderoso de una empresa de telecomunicaciones de que digan este tipo trabaja para el Partido Comunista o para la sociedad china. Hello, hello. Sabemos hasta dónde llegan realmente las pasiones de los seres humanos. De la globalización, post-COVID se habla de que va a haber una globalización. ¿Por qué? Porque los países han hecho un mea culpa. Japón va a sacar, ya les he hecho sus empresas. Estados Unidos las está sacando y ya les está obligando a volver. La Unión Europea ha dicho Macron y lo ha dicho la señora Merkel que van a hacer lo mismo. Por lo tanto, cuando dicen ¡Uy, chac! Ahora sí, la China se va a posesionar, no creo, porque cuando salgan estas empresas se está saliendo también su tecnología. O sea, a la China le va a venir un hueso duro de ruedas. Pero en cambio, ahora fíjense, si me voy a localizar como Unión Europea más fuerte y en vez de llevar a la China o Estados Unidos, me voy a localizar en Europa, probablemente les vaya mejor. Y si los americanos hace dos días les ha dicho que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte versión 2 me voy a cerrar entre Canadá, México y Estados Unidos, tremendas economías. Y los asiáticos empiezan a hacer sus alianzas entre, qué sé yo, Singapur, Corea del Sur, Japón para enfrentar a la China, tremendas economías. Y yo apuesto por una economía que se llama la India. Y entonces se van a dar cuenta que la gente que está aplaudiendo en este momento como foca se dice los chinos están llegando a ser el número uno. Yo no estoy hablando ni a favor ni contra el chino. Es decirle stay calm, está tranquilo. Todavía eso no se ha definido. Mi preocupación es el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el nacionalismo se cierra. Y entonces ahora sí yo voy a hacer una economía como Estado, no como una localización que es una globalización más pequeña. Una economía como Estado. ¿Y saben por qué me preocupa mucho? Recuerden que antes soy diplomático y soy analista de relaciones internacionales en esto. Porque en la época de los 30, hace 90 años, los ciclos vuelven. Se cerró Alemania, se cerró Italia, se cerraron los soviéticos, se cerraron los españoles y apareció el nazismo, el fascismo, el estalinismo y el franquismo. Esa es mi preocupación. De verdad. Al diablo el comercio, sí, pero peligroso cuando una sociedad se cree que es poderosa y superior a las demás, eso es nacionalismo, cuidado que te quiera demostrar ello en el terreno. ¿Está claro? No solamente es el comercio. No solamente es el comercio. Veremos qué va a pasar. La China ya está claro. El gran debate que se va a dar en este momento, el gran debate que se va a dar en este momento. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, cuando digo ahora no estoy hablando de América Latina, estoy hablando de las potencias norte, el gran debate que se va a dar. ¿Qué modelo político y económico quieres? Y entonces habla Harari, que es uno de los hombres más importantes en el pensamiento contemporáneo de hoy, 3 de julio, democracia occidental. Y entonces hay una antítesis de otros pensadores que le dicen no, tiene que ser una democracia controlada como la que tiene la China o Corea del Norte o Corea del Sur, que en pocas palabras se han metido o han sido invasivos en tu propiedad privada y en tu individualidad. Y por eso Harari, que es un israelita, lo que dice es sí, está bien, parece que la China, Corea y Japón, ¿qué tienen? Recuerden, tienen una disciplina asiática y en ese sentido ellos ven más el bien común antes que la individualidad, que es una visión distinta a la que tienen los europeos occidentales o los norteamericanos y yo me incluyo como latinoamericano. A nosotros nos gusta nuestra individualidad y privacidad. de eso estoy seguro. A un sector, no sé a otros, pero un sector nos gusta. No solamente Bolivia, estoy hablando de América Latina. Entonces, el debate es qué modelo político va a surgir después de la pandemia. si es el modelo asiático o mantenemos las instituciones occidentales y a partir de ello vamos a ver también si se va a seguir dando una globalización o va a haber ese retroceso y en la globalización o va a ser peor vamos a ir al nacionalismo. Solamente estoy empezando a cerrar, les voy a dar este comentario y este pensamiento. Solamente quiero comentarles esto. Trump es un nacionalista. Putin es un nacionalista. Xi Jinping es un nacionalista. Erdogan en Turquía es un nacionalista. Y hay nacionalistas en este momento en Hungría, en Polonia, este otro país que ahorita les voy a decir donde tienen nacionalistas. Bolsonaro es un nacionalista. Al otro lado véanlo al loco de Andrés Manuel López Obrador. Nos estamos metiendo con muchos nacionalistas y ya les he dicho el peligro que yo veo en los nacionalistas. ¿Qué va a salir de esta? No sé. ¿Qué va a salir de esta? No sé. Pero que va a afectar al modelo económico que tiene el mundo seguro, seguro que sí. ¿Algún comentario? Doctor Beymar Zavedra le habla. Beymar, por favor. Sí, me parece muy interesante la posición de los líderes mundiales. Y bueno, también habría que tomarlo en cuenta qué vamos a hacer nosotros después post-COVID, ¿no? y es algo muy importante digamos a todo nivel, ¿no? Doctor, aparte le voy a pedir, le voy a jogar nueve en punto, voy a salir, si llama lista, por favor. Estoy empezando a llamar lista, márchese. Por favor, Beymar. Tranquilo. Beymar Zavedra. Sí, Beymar, tranquilo, que le vaya muy bien. Gracias. Doc, buenas noches, Tirsa le habla. Le escucho, Tirsa. Doc, tengo una consulta y basado más en, digamos, en algunas notas que he podido encontrar y he leído en el internet y no sé cuán ciertas son y me gustaría saber su opinión. ¿Qué pasaría si los gobiernos realmente se deciden a interponer una demanda en contra de China por cómo se ha afectado la economía de todos los países a nivel mundial por esto del COVID? ¿No? ¿Y cuál sería? O sea, ¿es factible como un, o sea, desde el punto de vista suyo como un profesional en derecho internacional y sobre todo en comercio especializado, en comercio exterior, ¿no? Entonces, gustaría saber su opinión porque yo, yo me parecería que sería totalmente factible para evitar que creas que este monstruo que es China, ¿no? Bueno, usted lo ve monstruo. Los chinos ven un hermoso osito panda. Sí, pero, sí, Depende en el lado que esté, ¿me entiende? Depende en el lado que esté. Así que que eso que quede claro. Hay una posibilidad, pero más que un juicio, yo creo que le van a quitar las empresas, se las van a sacar. Y eso es más que un castigo, ¿no? Es verdad. ¿Por qué? Porque los chinos han sido muy hábiles, vuelvo a reiterarles, los chinos han dado condiciones espectaculares para que vayan a su sociedad a trabajar y hay esa cláusula que les dije ayer que cuando la China te pide algo, el Partido Comunista no puedes negarle. Y si eres una persona que te manejas con alta tecnología, ¿te das cuenta lo que has hecho? Soy la General Electric, soy americana, pero para que vean lo patriotas que son, por eso me río cuando hablan de las transnacionales norteamericanas, y el MIPO está ganando plata en la China y está generando tecnología al rival norteamericano. Claro. Obvio. Por eso es que entienda la próxima vez y creo que van a tener ahora otra visión cuando escuchen aquí las transnacionales norteamericanas y van a decir pues si sucede está en la China. Ese tipo de ¿qué patriotismo tiene pues? ¿O qué nacionalismo tiene ese tipo? Entonces yo creo que sí van a quitar a termino. Entonces es muy fácil recibir una tecnología ya trabajada y modificarla o mejorarla. Eso es lo que han hecho los asiáticos con la tecnología occidental. Insisto, ¿quién hizo el teléfono? ¿Quién? ¿El celular? ¿Quién hizo el televisor? ¿Quién ha hecho los satélites? ¿Quién hace los cohetes? ¿Quién hace los radares? Y entonces dice ah, pero Japón, Corea, China tienen mejor, 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 porque han comprado o han copiado o han espiado la tecnología occidental y la han ido mejorando. Entonces se dan cuenta la diferencia de gastar miles de millones de dólares en investigación cuando el otro lo único que va a hacer es copy y mejorarla. Los japoneses con el televisor que hicieron lo vieron y dijeron lo vamos a volver más compacto, le vamos a dar detalles, pero ellos inventaron las cosas y eso viene desde la historia. Si ustedes leen a Marco Polo, ¿saben quién era Marco Polo? Era un viajero que iba a hacer comercio con el lejano oriente y en una de las historias Marco Polo vuelve a Asia otra vez en uno de sus viajes y de pronto encuentra un barco igualito al de él, igualito, está en las costas japonesas, idéntico y entonces sorprende y dices idéntico, me han copiado, el problema es que adentro no tenía nada porque no vieron cómo era el motor ni vieron el interior del barco. ¿Está claro? Los asiáticos son capísimos para copiar y obviamente a partir de ello para mejorar las cosas. Eso se ha dado. Huawei, ¿ustedes creen que ha sacado su tecnología o la ha comprado o se ha aprovechado de la tecnología de la telefonía de otros occidentales? Piense, piense. La pregunta estoy respondiéndole. Yo creo que va a pasar eso. ¿Sabe? En la guerra comercial que se dio Trump contra Xi Jinping los anteriores años, tres años se han agarrado. ¿Sabe cuánto le puso de sanción Estados Unidos a la China? 350 mil millones de dólares. ¿Está bien? No 3 mil 500, 350 mil millones de dólares. ¿Saben el equivalente al Producto Interno Bruto de la China que era 350 mil millones de dólares? 0.4. O sea, ni medio. O sea, sancionar a la China no es así. Para empezar a castigarlos es empezarles a quitar tecnología y obviamente la China va a tener que empezar a crear su tecnología y ahí sí exponen. En este momento es así de sencillo. ¿Han visto que el que se llama el reembecil esa medicina es la que Estados Unidos ha comprado todo? ¿Cómo es? Rendecivir. Rendecivir, exactamente. Se lo ha comprado. La exclusividad la tiene Estados Unidos como cliente monopolio del producto. De la materia es empezar y caer. Tiene la fórmula en este momento. No es verdad. Tiene la fórmula para producir. Pero si un ITA usted se lleva a su casa y es bioquímica y tiene laboratorios no va a volver a hacerla. Por supuesto. Eso se llama secreto industrial y eso es propiedad intelectual. Y eso es lo que cuesta miles de millones de dólares. Voy a terminar con una. El Viagra. En este momento el Viagra tiene creo 80 mil competidores y en Bolivia se llama ¿qué? Pasuma. ¿No es verdad? Y entonces la formulita es lo que vale los miles de millones de dólares. pero el día que esa formulita llega a tus manitos y tú tienes laboratorio trucho, pirata, que te llamen, lo que sea, la vas a tener. Por eso es que aviones, prototipo de guerra o cosas así, cuando te derriban lo tienes que destruir para que el rival no se lleve tu teléfono. ¿Está claro? El comercio es una guerra, chicos. El comercio es una guerra. Termino. Les voy a pasar lista. El lunes nos vemos a las 8 y 5 y vamos a debatir la Tierra Espada. ¿Estamos de acuerdo? El lunes voy a avanzar la Organización Mundial del Comercio y para el martes probablemente ya les mande el fin de semana al WhatsApp oficial de IDEA algunas lecturas para que ustedes hagan otra crítica a eso. ¿De acuerdo? Para el martes y para el miércoles ya van a hacerme alguna lectura que les voy a mandar de contratos. Para el miércoles y para el jueves vamos a hacer contratos. Así vamos a entrar 8, 8, 8, 8 y el viernes vamos a terminar nuestra clase que les voy a dar un trabajo. Háganse grupos de 4 máximo 4 si es 3 mejor y me van a hacer cada uno un contrato. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar elegir una lista de contratos se las pasaré un día o dos días antes elijan este cuál es el que les gusta hacer más. Y en una semana me mandan pero bien trabajado no un copy paste que les he dicho para que les sirva como un manual de contratos. ¿Dudas? Es muy rápido cómo se ha pasado mitad de nuestras clases y las hemos dado las 5 presenciales. Eva Aguilar sí está. Fanny Belén Vilca Fanny señorita Verónica Fanny Belén Vilca no la veo Carla Carrambiri sí presente doctor gracias Carla Vania Condori presente doctor Gabriel Córdoba presente doc Tirsa está Valquiria Escobar presente doctor Verónica Aguiteras presente doctor Ingrid Herrera presente gracias Jiménez presente doctor Marcelo Landa sí Noelia Landa presente doctor buenas noches buenas noches Fernando Marca presente doctor buenas noches Marco Paco presente doctor buenas noches Helen Rodas señorita Rodas presente doctor gracias Beymar se fue Freddy Sucojayo Freddy Freddy sí ya lo he visto tiene un problema pero ya lo he visto Carlos Ramiro Surco presente doctor presente doctor sí Presidente María Valencia presente doctor buenas noches Verónica Vilca Verónica Vilca y la señorita Humérez Verónica Humérez entonces nos faltó hoy día este Carla Canaviri Carla Canaviri doctor disculpe el internet un poco que se paró no sé si me tomo en cuenta Helen Rodas sí señorita Rodas no hay problema el doctor Carla Canaviri también bien presente entonces ¿quién me faltó? era Bania Lizette Condori no yo estoy presente doctor está bien Estefani Belén Vilca ahí está ahí está Fanny Belén Vilca y Verónica y ¿quién? Verónica Vilca está Verónica Vilca ¿no? Verónica Vilca Mireia Valencia está ¿no? Sí doctor entonces las dos señoritas Sí doctor aquí estoy presente buenas noches ¿quién es usted? Verónica Vilca Sí doctor Verónica Vilca Sí está perfecto aquí hay una confusión son dos porque hay una Verónica Fanny Belén Vilca y hay una Verónica Melina Vilca Jiménez ¿Usted es Verónica Melina Vilca Jiménez? Sí doctor está correcto Verónica Melina Vilca Jiménez Verónica Melina Vilca Jiménez Sí pero miren está muy bien que coincidenciera Verónica y doctor Fanny Vilca Ok listo mil gracias buenas noches nos enganchamos el lunes a las 8 esa media hora se supone que es para que depuren ¿no es verdad? Les mando un abrazo que estén muy bien Un saludo por favor no se va a olvidar de mí Gracias doctor señorito Merez no pierda cuidado que les vaya muy bien hasta luego hasta luego hagan sus equipos hagan sus equipos hasta luego hasta lunes buenas noches un saludo Gracias. Gracias.